Queridos seguidores de mi canal Ramaleadas Ferroesploradas, bueno, nos encontramos acá en Estación Alegre Bueno, estamos acá en la parte de afuera, acá estamos exactamente en el paso a nivel Ahí vemos una señal, ¿cómo quedó? Y acá también se ve que la gente de Ríos de Salatú viene haciendo limpieza de malezamiento acá en el lugar Y bueno, esto es lo que podemos recargar Bueno, acá el paso a nivel, podemos visualizar acá las vías, pero que se ven tapadas Allá también se ven tapadas, pero no podemos avanzar porque aparentemente Ferro Sur lo tiene cercado Y a la vez es un cerco policial, para no tener problemas, no tener inconvenientes Decidimos hacer el video desde acá afuera y mostrar desde acá afuera Bueno, vemos que se presenta nublado, con buen sol Dentro de todo, acá podemos visualizar lo que sería el pueblo Y bueno, vamos a... acá vemos dos perros que nos recibieron de acá Y bueno, vamos a hacer acá lo mejor que podemos Acá vemos cómo quedó acá la alcantarilla Cómo quedaron acá las vías Que lamentablemente no podemos pasar Y vemos que allá también quedó todo tapado de pasto, de tierra Pero que podemos visualizar los nomencladores Eso es todo lo que podemos visualizar Bueno, este ramal que es correspondiente al ramal Altamirano Las Flores Que la estación se terminó de construir en marzo de 1871 Por Ferrocarril Sur Y que este... Y por acá prestaban servicio los trenes de carga Que venían de La Plata, que venían de Temperley Que iban para el lado de Tandil o La Barría Etcétera, etcétera Bueno, y que también tenemos este... Y que también te podías ir a Tandil por esta vía Pero por la vía Chas Por el ramal Chas-Ayacucho Bueno, acá vemos parte de los ladrillos originales que quedaron De la construcción Y bueno Allá vemos la señal de tráfico que gobernaba Este tráfico, tráfico ascendente, tráfico descendente Que quedó sin brazos Ahí vemos la señal de paso ferroviario A ver cómo quedó Mientras acá podemos visualizar lo que es el pueblo Bueno Acá le hacemos una toma Y bueno Y esta vía que está concesionada por Ferrosur Roca Pero que Ferrosur la tiene concesionada Pero que no presenta tráfico Bueno Este Vamos a hacer nada más de este simple video Aunque hubiese sido grandioso Si hubiésemos Si hubiera permitido ingresar para el lado de la estación Para el lado de lo que es el lado del edificio Pero bueno Pero llegamos hasta donde pudimos Bueno De mi parte Si les gustaste el video Suscríbanse a mi canal Ramaleadas, perras peoradas Y bueno Y denle like Saludos desde Alegre Partido de General Paz Saludos